Del 15 al 19 de diciembre, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid acogerá un curso básico de iniciación a la apicultura, gracias a la organización de la Asociación de Apicultores Asapia Guadalajara, Asapia Madrid y la Empresa de Servicios Integrales Veterinarios Servivets. El curso tendrá lugar en horario de tarde, de 4 y media a 8 y media. Gracias. 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 Gracias.